La pelota hacia adelante, el cabezazo, qué buena jugada, Padilla, dentro de la área, puede venir con el servicio, la pelota si pasa es peligrosa, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Santa María! ¡Le cayó el esférico! Y no lo piensa dos veces, lo impacta y lo manda a guardar. ¡Pumas! ¡Clavó el segundo zarpazo! ¡Ya lo gana dos por cero! Es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la república. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Muy buena llegada del equipo de Pumas, aprovechando otra vez la derecha, ese costado le ha redituado mucho al equipo universitario. ¡Bienvenido! ¡Gol!